Señores, ahora sí, los protagonistas. Va a comenzar el partido. La orden de Bacuñán, señores. Partido en marcha. La pelota la va a sacar López. Allí Fernández. Pelota para Martínez. Se viene Sarachi. Prefiere con Prato. Ahí va. Se viene Prato, señoras y señores. Ahí falta el ataque, dice el árbitro. Va a sacar ese balón. Giraldo. El pelotazo. Periado. Gordillo. Sacando esa pelota, Tecillo. Pelota para Morelo. Sale Armani. Al lateral de Santa Fe. La marca, la pelea. Y el tiro largo para Morelo. Atención, Morelo con Armani. A ver cómo se desparrama River en ese grupo. Empieza a picar Pinola. Viene al centro. ¡Ahí está! ¡Ahí se lo pierde! Se lo pierde River, aunque el árbitro coroque. Aquí para Mora. Sacando esa pelota López. Gordillo. Pacoy. Mete el cambio para Morelo. Atención, quedó mal parado River. Diga que volvía. Mora Sarachi. Atención. La gente encendió los flashes, ¿eh? Se va a adelantar Mora. ¡Sopota! Allí buscando la salida Martínez. Atención, buena maniobra. Va Enzo, va Enzo. Va, 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 va. Viene Prato, le sacó Zapata. Se viene buscando River. Atención. Qué buena era esta, ¿eh? Muy buena. Tiene esta posibilidad de gol. Señoras y señores, Martínez. Líquido a uno, ¿eh? Sí. Va Montiel. Viene el centro de Montiel. Rechazo. Insiste por aquí Pinola. ¡Pinola! ¡Ja, ja, ja! Señoras y señores, se le van al humo al árbitro. Claro. Atención, va el centro, queda corto. No, va Martínez. Martínez lo tiene. Ahí está para el gol a colocar. Rebota la pelota. Señoras y señores, va el tiro. El pilotazo que mete Zapata, la busca Morilo. La rozó Pinola. Llega Plata. Pero bien. Atento. Armani. Martínez, Martínez que mete. Buen chanfle para Nacho. Coco. No la pudo desviar, pero llega Quintero. Atención, qué lindo. Quintero, qué lindo. Ahí está Prato. Viene. No, Luka mordido. Por más que pida penal, esto tiene que ser gol, hermano. Aquí está Nacho, es Coco. Un rebote en el camino. Veremos, va Zapata a evitar el córner. Lo evitó, pero es lateral. No vuelve el arquero. Se hizo para Martínez. En el camino Zapata. Se viene Martínez. Tiro a colocar. Se lo pierde River. Atención, se viene River. 0-0 el partido. Así se adelanta Quintero. Atapó Zapata, señoras y señores. Perfecto el arquero. Muy bien. Allí va el zurdo. Centro de Pajoy. De Bío. Cuánto lío tiró. Tapó, tapó Armani. Qué pelota sacó Armani. Excelente. Excelente el arquero de River. Insiste Pajoy. Allí va queriendo River con Quintero. Martínez. Martínez. Está bien hecha. Está bien hecha porque... Está bien hecha, pero te digo, no sabes cómo lo miras Coco. Está buscando esa pelota. Martínez. Va River. Atención, qué buena pelota. Ahí está Prato. Atención, buen centro. Queda corto. Ahí está Peguelé. Oh, no. Y el árbitro, Vaz Cuñán. Señores, marca el final de este partido. Han empatado River Santa Fe de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!